Una firme esperanza, la que Cristo me dio, que estando sin vida, Él me resucitó, y ahora me ofrece vivir siempre con Él, y por eso lloro, el lindo no voy, con todo el corazón. Una dulce esperanza, la que llena mi alma, porque Cristo encontrado esta luz que ha logrado, con insistir, una hermosa esperanza, que conforta mi alma, de vivir para siempre, y gozaré la gloria, una vida feliz. La corona de vida, que Jesús nos ofrece, que si fieles nos somos, la vamos a obtener. Hoy, hermano bendito, seamos fieles a Él, y con Cristo Jesús, gozaremos allá, en su santa mansión. Una dulce esperanza, la que llena mi alma, por mi Cristo encontrado esta luz que ha logrado, con mi existir. Una hermosa esperanza, que conforta mi alma, de vivir para siempre, y gozaré la gloria, una vida feliz. Es muy triste la vida, apartada de Dios, sin ninguna esperanza, siempre y sin salvación, y por eso no quiero, apartarme de Él, porque pronto estaré, contemplándole fiel, con la eternidad, una dulce esperanza, la que llena mi alma, porque Cristo encontrado esta luz que ha logrado, en todo mi existir. Una hermosa esperanza, que conforta mi alma, de vivir para siempre, y gozaré la gloria, una vida feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!